Porque es que la única forma, ya hemos aprendido que esto no es una lección. Las empresas o los profesionales que no nos adaptemos a las tecnologías que realmente van a tener impacto en la humanidad, pues no vamos a quedar fuera de juego, pues vamos a quebrar, vamos a cerrar o vamos a tener que dedicarnos a otra cosa. Bienvenida, bienvenido a Growth, el podcast de Product Hackers, corte al habla y hoy traigo un especial donde me voy a pasar un buen rato rajando yo solo, que de vez en cuando me gusta porque me gusta mucho hablar y además voy a hablar de algo que a mí me apasiona, me flipa muchísimo, como son las tecnologías, cinco tecnologías que vienen para transformarlo absolutamente todo. Son cinco tecnologías, cinco tendencias que yo creo que absolutamente todo el mundo, todos nosotros tenemos que tenerlas ubicadas, seguirlas de cerca, algunas van a impactar más cerca en el tiempo, otras van a tardar más, pero todas ellas tienen la capacidad o el potencial de irrumpir totalmente cómo funcionamos como humanidad y absolutamente en todos los verticales o todos los sectores en los que solemos trabajar. Esta reflexión, el hablar sobre estas cinco tendencias, surge de una invitación que me hicieron en el Digital Beauty Summit y en los Digital Beauty Awards, donde me invitaron a hablar de cinco tecnologías o de tecnologías que iban a irrumpir el sector de la belleza futuro. Para mí estas tecnologías son las que van a irrumpir absolutamente todos los sectores, en este evento hablé un poquito más en concreto de cómo se aplicaban en el mundo de la belleza, cuál podía ser su impacto, belleza cosmética y demás, pero bueno, aquí hoy os traigo lo mismo, pero adaptado a distintas aplicaciones, cómo van a impactar estas tecnologías realmente en la humanidad. Para mí es algo como muy interesante que hay que seguir de cerca, porque ya hemos vivido en los últimos 20, 20 y pico años todo lo que llamamos la digitalización, que ha sido como el gran cambio en el panorama del trabajo y que ha afectado absolutamente a todos los sectores, y yo hablando con muchos profesionales, con mucha gente, por ejemplo, en el sector retail, el sector e-commerce y demás, que se han digitalizado en estos años y muchos de ellos han sufrido mucho, les ha costado pasar esos negocios tradicionales al negocio online, y hay una cierta sensación de que ya se ha acabado, de decir, oye, pues ya nos hemos digitalizado y a partir de ahora van a venir pocos cambios. Y esto es algo que yo creo que dista mucho de ser realidad, ¿no? Para mí la digitalización ha sido un proceso que nos ha enseñado que las nuevas tecnologías tienen la capacidad de tener un impacto en todo el mundo en un periodo corto de tiempo, ¿no? Es decir, hemos llegado a un punto de la evolución humana donde las tecnologías no tardan siglos en expandirse, sino que tardan unas pocas décadas. Yo, de hecho, me acuerdo, allá por el año 2000, yo ya tenía mi primera empresa y ya vivimos como la burbuja, la explosión de los .com, y se decía que, bueno, está claro que esto no va a ir a ningún lado, ¿no? Y fijaos, 22 años después, absolutamente todo está digitalizado. Es decir, el periodo de tiempo desde que una tecnología emerge, incluso fracasa, y no se ve la aplicación en el año 2000, pues todo seguía sin estar digitalizado y había muy poca confianza en que la digitalización fuera a triunfar, pues 20 años después esto ha cambiado totalmente. Y lo mismo nos va a pasar absolutamente con muchas tecnologías, ¿no? De hecho, en cada uno de los verticales, o incluso dentro de la digitalización, las cosas no paran de avanzar. El otro día leía un hilo de Twitter de Víctor Rodado, fundador de Minimalism, que me pareció muy interesante, porque hablaba de cómo en los últimos dos años el marketing online ha cambiado drásticamente, ¿no? Pues para gente que tiene e-commerce, marcas nativas digitales y demás, pues han cambiado absolutamente las reglas del juego. Víctor ha hablado de cosas que, pues, muy seguramente a todos los que estemos en online, pues nos suenen. Por un lado, hemos vivido en los últimos años como cada vez más toda la parte de PC, ¿no? Al final, de inversión publicitaria para el tráfico ha cogido más peso. Está habiendo mucha más gente compitiendo en todo esto y eso hace que los costes de captación hayan aumentado muchísimo. Lo que nos lleva un poco también a que el contenido orgánico haya cogido mucha más relevancia, uno, para poder compensar esos costes de captación, pero también porque al final los usuarios empiezan a saber absolutamente todo lo que es la publicidad, ¿no? Cuando les impactamos tienen claro cuándo es publicidad, cuándo es un contenido orgánico y al final es una realidad. Todo es el contenido orgánico cuando llegamos de una forma más natural nos resulta un mayor impacto. Víctor también hablaba, pues, de la parte de storytelling, ¿no? Del relato, de, al final, de tener unos valores, de contarlos, de contar una historia, de enganchar a los usuarios por ahí. Habla de cómo TikTok, pues, de repente ha derrumpido y es un canal de branding, pues, como antes lo podían ser las carteleras, ¿no? Es decir, ahora, si eres una marca tienes que estar en TikTok y aportar valor ahí para hacer brand y luego apalancarse en otros canales. Llamar la atención cada vez es más complicado. El mercado está saturado. Absolutamente todo el mundo está ya en digital y estamos pasando de ganar las batallas en adquisición a que realmente muchas veces el terreno de juego y la gran batalla se centra en la conversión y la recurrencia de compra. O sea, como sea dentro de la propia digitalización, el nivel de madurez de la digitalización ha cambiado. Lo que hace 10 años se resolvía trayendo usuarios y siendo capaz de traernos usuarios para que nos compren. Eso ya no funciona porque si nos centramos en eso tendremos grandes inversiones publicitarias que nos harán que nuestro negocio no sea rentable. Entonces, a día de hoy, montar un negocio de venta digital es muchísimo más complejo, está muchísimo más profesionalizado y si no hacemos muchas más cosas bien, es decir, no solo atraer usuarios, sino convertirlos, generar una recurrencia de compra, mantener un engagement con ellos, que haya una percepción de marca mucho mayor, no ir solo a precio y todo este tipo de cosas, si no hacemos todo esto no vamos a construir un negocio sólido. Y esto ya dentro de la propia digitalización y muy seguramente en el ámbito digital vengan más cosas en los próximos años que van a volver a cambiar absolutamente las reglas del juego. Por ejemplo, las redes sociales que tienen un gran impacto a la venta, pues es que en 5 años hemos pasado de que Facebook fuera el rey a que de repente es Instagram, a que de repente ahora el crecimiento está en TikTok. Cambian las reglas del juego, cambian los canales, pero también cambia la forma en la que nos acercamos a los usuarios. La realidad luego cuando lo ves con el tiempo es que todas las grandes tendencias, al final todas las tecnologías han tenido un gran impacto a la humanidad. La diferencia es que cuando sale, por ejemplo, el teléfono, que evidentemente es una tecnología que nos ha cambiado como humanidad de forma brutal, pero claro, tarda a lo mejor 100 años prácticamente en tener una penetración mundial. El teléfono prácticamente sale desde principios del siglo 1900 y empieza a tener una cuota, por ejemplo, por encima del 80% de todas las casas de Estados Unidos allá por los años 60. Yo en España, yo que soy de una aldea, pues el teléfono tardó mucho, ¿no? Hasta los años 80, 90 no estaba instaurado en prácticamente todas las casas y yo creo que hasta los 2000 en muchos sitios en las grandes ciudades estaba, pero en zonas más rurales, ¿no? Antes las tecnologías tardaban mucho en distribuirse porque había que crear una infraestructura totalmente nueva. ¿Qué es lo que ha ido pasando con el tiempo? Pues que cuando lanzamos, por ejemplo, Internet, pues en apeñas 30 años ha cogido un posicionamiento brutal, ¿no? Ha conseguido una penetración acojonante. Los teléfonos móviles, igual, en muy poquitas, en unas cuantas décadas han conseguido una penetración brutal. ¿Por qué? Porque cada nueva tecnología se apoya a las anteriores, ¿no? Por ejemplo, los teléfonos móviles, pues la gente ya conocía el teléfono. Fue una transición mucho más fácil. De hecho, mucha gente ha saltado directamente al teléfono móvil. ¿Por qué? Porque no tenía sentido para ellos antes tener un teléfono, pero llega un punto en el que es una herramienta que te permite acceder a muchas más cosas que una llamada. Los ciclos de disrupción de las tecnologías han cambiado, cada vez se aceleran más. Cuando esto luego analizas un poquito desde otro punto de vista, ves el impacto. Si ahora, por ejemplo, coges la edad media de las empresas que están en el SP500, que es un índice bursátil con las 500 mayores empresas de Estados Unidos, vemos cómo esta vida media de las empresas ha ido pasando desde los 90, 100 años más o menos, allá por 1940, y va bajando progresivamente con algunos ciclos, pero vas viendo claramente la tendencia hasta tener una vida media de unos 15 años, 20 como mucho, en donde estamos ahora, en 2020, 2020 y pico. ¿Qué es lo que va pasando? Pues que justamente los ciclos tecnológicos van dejando empresas fuera de juego. Lo que pasa es que los ciclos tecnológicos antes eran muy largos, tardas un siglo, varias generaciones, en que tuvieron impacto masivo, por lo tanto, pues la vida de las empresas duraba bastante, ¿no? Tenías mucho tiempo para reaccionar o mucho tiempo para quedarte fuera de juego. Según estos ciclos, se han ido acortando, según la tecnología tiene un mayor impacto, mucho más rápido en apenas unos años, ¿vale? Lo que va pasando es que el impacto que tienen la vida de las empresas es mayor. Hace que muchas empresas se queden fuera de juego muy pronto o que de repente surjan, pues como ha pasado con Google, con Meta, con muchas empresas tecnológicas que apenas tienen un par de décadas, ¿no? Pues que consigan un impacto masivo en un periodo corto de tiempo, cuando para conseguir ese impacto en generaciones anteriores hubieras tardado prácticamente un siglo. Y esto no va a hacer nada más que aumentar, es decir, al final la digitalización ha tenido un impacto brutal, pero vienen muchas tecnologías que tienen como un potencial de cambiar el mundo igual o mayor que la digitalización, que de hecho algunas de ellas pueden ser la próxima gran jornada de digitalización y que van a hacer que los ciclos, ¿no? Que el impacto que hay en las empresas pues sea muy fuerte. Cada vez tendremos empresas con una vida media más corta porque las tecnologías van a ser muy rápidas en su impacto. Así que nada, tenemos que estar preparados para todo lo que venga y cogerlo de buena gana porque es que la única forma, ya hemos aprendido que esto no es una lección. Las empresas o los profesionales que no nos adaptemos a las tecnologías que realmente van a tener impacto en la humanidad pues no vamos a quedar fuera de juego, pues vamos a quebrar, vamos a cerrar o vamos a tener que dedicarnos a otra cosa. Así que si queremos estar ahí tenemos que irnos adaptando. ¿Cuáles son estas tecnologías? Pues la primera es casi obvia pero a veces no le prestamos toda la atención que deberíamos. Para mí es la próxima gran digitalización que es la inteligencia artificial. Llevamos muchos años hablando de inteligencia artificial. En mi caso concreto, yo ya hice mis estudios de doctorado en inteligencia artificial, algoritmos de aprendizaje automático y demás y cuando lo hice me parecía que estaba muy lejos de tener un impacto en la humanidad. Veía el potencial pero veías que la tecnología no estaba. En apenas una década, esta última década, esto ha aumentado, ha ido a toda pastilla que gracias a la creación de las redes neuronales y aprendizaje profundo, el deep learning, que son grandes redes neuronales que utilizan una gran capacidad de cálculo y son capaces de resolver problemas muy complejos, pues a día de hoy nos encontramos con que tenemos un ecosistema de algoritmos, de tecnologías, de tono a la inteligencia artificial y al súper sólido con los principales players tecnológicos teniendo algún tipo de framework, de herramientas o de ese sistema que facilita la aplicación de estos algoritmos de inteligencia artificial a gran escala y lo que es mejor es que la inteligencia artificial ya está siendo capaz no de resolver problemas simples sino de resolver los problemas más complejos a los que nos enfrentamos. Aquí tenemos de todo, la inteligencia artificial pues ya es la que mejor juega al ajedrez, la que mejor juega al Go, por ejemplo, que también es un juego extremadamente complejo y hace años que se pensaba que no estaba destinado para ser resuelto por un ordenador porque tiene como un universo muy grande de posibilidades, pues ya la inteligencia artificial es la mejor jugando al Go. Son capaces, por ejemplo, la inteligencia artificial de batir a cualquier humano en juegos muy complejos como juegos de ordenador tipo Starcraft, que son juegos de estrategia y donde en teoría antiguamente pues pensamos que los humanos por esa capacidad de adaptación creativa y demás pues nunca iba a ser superado por una máquina, pues ya han sido superados, pero recientemente, por ejemplo, en este año 2022 pues resulta que algoritmos de inteligencia artificial han sido capaces de resolver o atacar uno de los problemas más complejos a los que se enfrenta a la humanidad como es el problema de entender cómo se doblan las proteínas sobre sí mismas. Al final, las proteínas se van doblando sobre sí mismas y en función de cómo se doblan tienen una serie de aplicaciones útiles, es decir, el para qué sirven las proteínas tiene mucho que ver no solo con su composición interna sino por cómo se doblan. Durante décadas muchos científicos han estado estudiando pues cuáles eran estas formas y cómo se doblaban las proteínas para entender al final cuál es la aplicación que tienen en nuestro cuerpo, cuáles son los trabajos que realizan evidentemente para entender mejor el cuerpo humano por poder generar curas y este tipo de cosas. Pues este problema que llevamos décadas estudiando y no éramos capaces de resolver pues ya ha llegado la inteligencia artificial y es capaz de determinar con un nivel de precisión brutal cómo se doblan las proteínas sobre sí mismas y por lo tanto ayudarnos a entender cuáles son el impacto que tiene en nuestro cuerpo. Esto es un game changer es decir la inteligencia artificial está empezando a ser capaz de resolver los problemas más complejos va a empezar y ya lo está haciendo ¿no? Pues tenemos inteligencias artificiales como Midjourney como DALI y demás que son capaces de generar obras creativas tenemos inteligencias artificiales que ya están empezando a ser capaces de generar textos bajo una petición yo le digo oye escríbeme un texto con las 5 formas de hacer un podcast y son capaces de traer esa información de internet y escribir tenemos inteligencias artificiales que se utilizan en Hollywood para ayudar a los guionistas a escribir los mejores guiones y la inteligencia artificial te va asistiendo y te va diciendo cuándo tienes que meter determinado tipo de elemento para llamar la atención del usuario tenemos inteligencias artificiales capaces de formular tanto un cosmético pero como un producto de alimentación como muchas cosas ya son capaces un poco de hacer esa labor creativa que hacía antes el usuario o sea los humanos y buscaban combinar cosas y probaban pues esto ya se puede hacer de forma algorítmica con inteligencia artificial las aplicaciones son muchísimas en la última década hemos avanzado muchísimo y muy seguramente la próxima década esto va a ser todavía una revolución como os decía yo creo que la inteligencia artificial va a ser la próxima gran digitalización porque va a tener aplicaciones en absolutamente todos los verticales y todas las empresas en algún momento van a tener que empezar a integrar este tipo de tecnologías en sus procesos o en su fabricación o en todo lo que sea para estar al día para ser capaces de resolver sus problemas de una forma más óptima y conseguir mejores soluciones y el que no lo haga pues acabará estando fuera de juego pues en una, dos o tres décadas como mucho esto es algo que va a ir muy rápido en cuanto empiece a explotar curiosamente y esto a lo mejor es una anécdota pero a mí me ha hecho gracia tenemos ya que una empresa china nombrado como directora general a una androide con inteligencia artificial la nueva CEO llamada Yu tomará las decisiones de las operaciones diarias de esta empresa que muy seguramente sea un rollo clickbait es decir muy seguramente todavía no sea real pero ya ha aparecido como noticia yo creo que algún día llegaremos aquí llegaremos no a lo mejor en el corto plazo a que una inteligencia artificial sea la C de una empresa pero sí a que asistan la mayoría a la toma de decisión compleja que pueda tener un CEO de una gran empresa porque son capaces de manejar muchos más datos que nosotros y por lo tanto es fácil que como poco no sean capaces de alertar de cosas a las que tenemos que poner un ojo o sea que bueno todo se andará que ya tendremos jefes que sean inteligencias artificiales fijaos que en su día se decía que los robots iban a quitar un poco el trabajo de no cualificado pues bueno muy seguramente también quiten el cualificado eso sí que no tengamos miedo porque históricamente cada vez que se ha introducido una tecnología masiva el ser humano ha tenido miedo de que iba a desplazar al hombre pero la realidad es que se ha creado más empleo porque hay mucho más empleo para poder construir estas máquinas mantenerlas y toda la industria que se genera en torno a una nueva tecnología que en la anterior por lo tanto siempre va a ser positivo hasta el día si llegamos de que las inteligencias artificiales conquisten el mundo y se salgan de nosotros como en algunas películas que hemos visto vete a saber si eso pasa otra gran tecnología otra gran tendencia en la que yo tengo un ojo puesto y que yo creo que va a tener un impacto absolutamente brutal en la evolución humana es la ingeniería genética esto es algo que pues lo mismo ha crecido como la espuma hace unos años un investigador español Mojica aprendió o descubrió como unas bacterias modificaban su genoma y a partir de aquí se creó una cosa que se llama CRISPR que es una tecnología una especie como de de tijeras y pegamento de los genes que es capaz de entrar en un genoma encontrar un fragmento de genoma que quiere cortar lo recorta lo quita y puede poner otra parte de otro genoma o simplemente hacer desaparecer ese gen esto es un avance de la leche porque CRISPR es una tecnología super accesible es decir a nivel práctico no requiere grandes inversiones y tiene aplicaciones pues tanto en plantas en animales evidentemente también humanas tenemos aquí muchos dilemas éticos y morales que resolver pero bueno resulta también que hace relativamente pocos años un científico chino saltándose un poco todos los protocolos modificó genéticamente ya a un par de gemelas de forma que estas gemelas estaban modificadas genéticamente para no poder adquirir el VIH tenían un padre que tenía VIH y lo que hizo este científico es modificarla genéticamente para ponerles un gen que hace que fueran inmunes a este virus ahí siguen vivas las gemelas ha generado un dilema ético y moral muy fuerte es algo que no se debe hacer y no estamos preparados todavía como humanidad pero lo que vemos es que la tecnología ya se está aplicando en prácticamente todos los sitios a los humanos todavía no salvo este caso porque plantea muchos dilemas éticos y morales pero evidentemente llegará el impacto CRISPR ha sido muy fuerte de hecho en el año 2020 un par de científicas ganaron el premio Nobel de química gracias a sus avances sobre CRISPR que ya empujaron muchísimo este tipo de técnicas para llevarlas a un nivel de industrialización y es la gran esperanza pues para muchas cosas con CRISPR se pueden combatir enfermedades se pueden mejorar especies se están modificando microorganismos para que nos generen componentes que hasta ahora se alían solo de animales y ahora van a poder salir de microorganismos lo que no va a permitir fabricarlos ahora en escala y no tener animales involucrados en todo esto y vete a saber a donde llegamos yo sí que creo que en unos años o décadas acabaremos llegando que se van a modificar genéticamente a los humanos desde un punto de vista evolutivo tendría sentido lo que sí que es verdad que se van a plantear dilemas morales como si va a ser accesible para todo el mundo o solo los más ricos van a poder editarse genéticamente y hasta qué punto cuando se hagan determinadas ediciones genéticas vamos a seguir siendo humanos o vamos a ser una especie distinta esto tiene el potencial de una película de ciencia ficción tiene el potencial de cambiar absolutamente la humanidad del todo y bueno tenemos que seguirlo de cerca a ver cómo va avanzando otra gran tendencia otra gran tecnología es el metaverso al final que ya hemos hablado de ello pero bueno para mí el metaverso tiene mucho sentido de hecho al final yo que he vivido en internet prácticamente toda mi vida tengo 42 años pero desde que era un adolescente yo ya estoy conectado a internet he tenido más amigos en el mundo digital que en el mundo virtual pues para mí es algo que ya no no te pilla de lejos yo creo que es algo que está aquí las nuevas generaciones los ves por ejemplo que juegan al Fortnite y otros juegos tienen muchos amigos y se comunican mucho con sus amigos en vía estos juegos se conectan virtualmente para ellos pues por decirlo así les da igual ¿no? que tener un amigo al que ahí conozcan físicamente o no porque el nivel de interacción que tienen a través de todos los canales digitales es muy fuerte están pasando cosas muy interesantes ya desde hace tiempo por ejemplo el concierto de Travis Scott que hubo hace unos años en Fortnite es un concierto que tuvo 200 millones de viewers en directo es decir al final están pasando cosas ya en distintos metaversos que tienen más alcance más audiencia y más impacto que cosas que pasan en el mundo físico por la propia inercia que tiene el mundo digital ¿no? en lo digital puedes hacer desde cualquier sitio y en lo físico ya requiere un desplazamiento el movimiento de Facebook a convertirse en meta pues también es un movimiento muy fuerte ¿no? que una de las empresas tecnológicas más fuertes del mundo diga que todo pasa por el metaverso tiene algo y lo que estamos viendo ya a muchos niveles es como lo digital está teniendo un impacto en el mundo físico y eso que todavía lo digital pues no tiene el nivel de inversión que va a tener el metaverso una cosa que yo veo por ejemplo ya nos pasa que estamos muy acostumbrados a ver a la gente con filtros de Instagram o filtros de TikTok ¿no? y hay gente por ejemplo que se empieza pues a maquillar en el mundo real pues como los filtros de estas plataformas es decir el impacto de cómo se nos ve en el mundo virtual ya tiene un reflejo en el mundo físico empiezan a salir productos en esta línea y vamos a ver muchísimo más lo que está pasando también es que el balance del tiempo que pasamos en digital versus que pasamos haciendo cosas físicas va cambiando el teletrabajo también está influyendo mucho en esto y eso que queda mucho por hacer pero cada vez más nuestra imagen virtual o nuestra imagen por internet va a tener una mayor relevancia porque nos vamos a pasar más tiempo trabajando de forma remota nos vamos a pasar más tiempo hablando con amigos de forma remota o digital vamos a empezar a ir a conciertos que pasan muy chulos en mundos virtuales en metaversos o lo que sea por lo tanto poco a poco nuestro interés por nuestra figura digital que esté en un avatar en tres dimensiones o en cualquier otra forma va a cobrar más importancia que nuestra imagen física por eso a mí me tiene mucho sentido el que acabe habiendo pues un cierto comercio en estos metaversos que no sé muy bien qué forma tendrán pero sí que entiendo que en un momento determinado tengamos más interés en estar guapos en el metaverso y en tener productos exclusivos en el metaverso en forma de NFTs o vete tú a saber que en el mundo físico yo creo que lo que no tenemos claro es qué forma va a tener el metaverso tampoco creo que sea el metaverso de meta el que vaya a triunfar no sabemos pero sí que en una, dos o tres décadas nuestro yo virtual va a tener pues mucha más importancia o va a ser tan relevante como nuestro yo físico desde el punto de vista nuestras actividades económicas profesionales y sociales y eso va a desembocar en un montón pues de de nuevos productos de nuevas tendencias o lo que sea aparte claro el tener un avatar virtual nos permite desde un punto de vista estético de moda y de muchos sectores hacer cosas muy distintas van a surgir nuevos productos a lo mejor vamos a hacer una estética pues más recargada vete a saber pero ya no tienes la limitación de lo físico y de nuestra piel y nuestra cara sino que ya empiezas a estar en un mundo totalmente inventado pues donde los avatares van a poder ser todo lo creativos que queramos y muy seguramente esto va a tener muchísimo recorrido sea como sea yo creo que eso en uno o dos décadas vamos a estar ya en el metaverso y eso va a tener unos impactos en nuestra sociedad bastante fuertes otra gran tendencia que no es tanto una tecnología en sí misma pero un concurso una serie de tecnologías una serie de cosas que están ocurriendo que nos llevan a que cada vez más viviremos más tiempo y más sanos ya se está hablando de que en poco tiempo vamos a tener una esperanza de vida de unos 115 años es decir vamos a seguir aumentando esta esperanza de vida lo cual no va a llevar a cuestiones muy interesantes a todos los niveles por un lado es hasta qué edad tenemos que trabajar porque evidentemente si vamos a ir hasta los 115 años pues ya esto de jubilarse a los 65 y estar viviendo otros 50 años es demasiado no lo vamos a poder sostener muy seguramente todo el tema de las pensiones va a cambiar también se habla mucho muchas veces de atacar desde un punto de vista de consumo a las nuevas generaciones que son los mercados del futuro pero pensar que cada vez más el mercado del futuro son las personas mayores porque como van a vivir más pues cada vez va a haber más vamos a estar en una sociedad y en un mundo donde va a haber miles de millones de personas mayores versus pues son las dimensiones más o menos iguales de gente joven incluso menores por lo tanto y aparte estas generaciones más mayores pues muy seguramente acumulen gran parte de la riqueza porque son los que han estado muchos años trabajando por lo tanto yo creo que esto va a ser un cambio muy fuerte a nivel de consumo y también evidentemente a niveles de necesidades humanas pues cada vez más tendremos temas de cuidados por ejemplo en España ya tenemos algunas startups como Rosita Longevity que trabajan en fomentar hábitos de vida saludables un poco de ejercicio un poco de deporte a los mayores para poder llegar a determinadas edades con mejor forma cada vez más somos todos más conscientes de la alimentación de determinado tipo de dietas de restricciones de ayunos intermitentes es decir cada vez nos importa más porque claro hace unas décadas pues nuestra esperanza de vida era corta por lo tanto al final cuando tenías 40 pues ya te dedicabas a la mala vida porque ya solo te quedaba a disfrutar pero sin embargo cuando estás a los 40 sabes que como poco estás a mitad de tu vida que da muchísimos años por lo tanto tienes que llegar mucho mejor a todo esto en paralelo empezamos a entender mucho mejor como la naturaleza tiene cosas que viven mucho por ejemplo hace poco se descifraba el genoma de la medusa inmortal que nos puede ayudar a entender las claves del envejecimiento esto pasa a un equipo investigador de la universidad de Oviedo y tiene mucho que ver con lo que se está descubriendo con la plasticidad biológica y queda mucho por resolver hay muchos equipos de investigación trabajando en este tipo de cosas sin comprender como algunos animales como algunas criaturas viven más incluso en como en algunas regiones del mundo la esperanza de vida es mayor que en otras y esto nos está permitiendo entender cada vez mejor cuáles son las claves para que podamos vivir más y esto lo ligo también incluso un poco con lo que hacíamos de la ingeniería genética y muy seguramente podremos en algún punto empezar a modificar el genoma humano para que vivamos más y yo no sé si llegaremos a ser inmortales no si llegamos algún día no lo vamos a ver nuestra generación pero como poco va a cambiar si somos capaces de vivir 200, 300, 400 años va a cambiar drásticamente nuestra sociedad a muchísimos niveles y por último algo que hasta hace poco era ciencia ficción pero cada vez yo me lo creo más es el transhumanismo ¿no? el cómo cómo modificamos al ser humano o cómo el ser humano está empezando a ser modificado con tecnología y mejorando sus capacidades ya tenemos desde hace tiempo al primer ciborg del mundo que es un pues un artista que tenía problemas para ver los colores era daltónico y se conectó pues como una camarita en su cabeza iba por el mundo con una camarita en su cabeza y esa cámara le ayuda a visualizar los colores ¿no? y transforma los colores en determinados impulsos y eso le permite a él entender pues bueno el mundo en el que se rodea esto suena un poquito de ciencia ficción pero claro la tecnología ya está ahí en paralelo en los últimos años pues estamos viendo movimientos como el de Neuralink ¿no? la empresa de Elon Musk que ya está trabajando mucho en las interfaces cerebro-ordenador ¿no? donde al final podamos leer impulsos cerebrales incluso escribir ¿no? incluso comunicarnos con el cerebro esto tiene aplicaciones pues a nivel de salud muy importantes pues mejorar la vista mejorar la audición y demás pero claro una vez seamos capaces de como de de desentrañar la complejidad de la interacción con el cerebro se nos abre un mundo enorme porque claro podemos aumentar las capacidades humanas ¿no? a lo mejor se empieza haciendo algo para que escuches un poquito mejor porque tienes un problema auditivo pero a lo mejor el día de mañana vas a poder dar un implante que te ayude a escuchar 100 veces mejor que un humano medio o ver 100 veces mejor que un hombre o sea que una persona o ser capaz de procesar algún tipo de información de forma mucho más rápida en su día también salieron las Google Glasses ahora la gente de Meta con Rayban ha sacado algo parecido hay distintos creo que Google vuelve a sacar las Google Glasses mejoradas en toda esta intersección con la realidad virtual empieza a haber ya cada vez más pues el movimiento de que va a acabar habiendo alguna serie de dispositivos que vamos a llevar nosotros encima pues como gafas o este tipo que nos van a aumentar ¿no? la realidad que vemos nos van a dar mayores capacidades claro y esto nos lleva a pensar en muchísimas cosas ¿no? es decir ¿cómo va a cambiar el ser humano cuando podamos mejorar sus capacidades con tecnología que está aquí ¿no? que cuando llevamos unas gafas pues que nos pongan a nuestro alcance de información de cualquier tipo en cualquier momento que nos permita responder preguntas que casi ni nos hemos hecho ¿cómo vamos a hacer cuando ampliemos nuestras capacidades cognitivas? vemos un futuro pues a lo mejor aquí sí que más en 3, 4, 5 décadas donde llevaremos conectado muy seguramente nuestra cabeza a algún tipo de dispositivo que nos va a hacer pues más capaces y para mí tiene un impacto parecido que pueda tener la ingeniería genética algún día estas capacidades serán tan fuertes que muy seguramente desde un punto de vista evolutivo nos convirtamos en otra especie y eso bueno tiene muchísimas implicaciones ¿no? esta nueva especie pues se acabará con la antigua que somos nosotros o vete tú a saber se generan cosas muy muy interesantes sea como sea esto evidentemente va a tener un impacto en la humanidad y también va a tener un impacto en todos nuestros negocios tenemos que estar yo creo un poquito al loro de todo este tipo de cosas porque según vaya habiendo grandes avances que están pasando cada pocos años pues se van a transformar industrias enteras poco más os dejo aquí pensando en todo este tipo de cosas contarme y responderme en comentarios o me escribís lo que queráis saber qué os han parecido estas tecnologías y sobre todo si hay alguna otra tecnología que os parezca relevante si os ha molado y os molan este tipo de cosas también os recomiendo un libro y audiolibro que he publicado hace poquito que son futuros posibles volumen 1 es un libro de relatos con autores de España y Latinoamérica los que profundizan en el impacto de distintas tecnologías o distintas cosas del futuro cosas como si nos podremos enamorar de una inteligencia artificial qué pasará cuando una inteligencia artificial tenga que decir si una persona vive o no es una recopilación de relatos que he hecho hace relativamente poco en un certamen literario donde buscaba justamente recopilar los mejores relatos que exploraran este tipo de cuestiones lo podéis encontrar en Amazon tanto en tapadura como en ebook si buscáis futuros posibles y también en audiolibro que hemos preparado un audiolibro con una edición muy chula con una locutora genial como Solga Paraíso y para encontrarlo lo tenéis en Mambler pero podéis ir a p-h.es barra futuros p-h y ahí tenéis futuros posibles ya sabéis tanto en tapadura en ebook o en audiolibro para los que os guste explorar en todo esto espero que os haya gustado este especial ya me diréis si os apetece que haga más cosas de este tipo me gusta rajar pero a veces no sé si soy un pesado o aporto valor hasta la próxima semana y un fuerte abrazo chau 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 chau